Ok, pues si ustedes lo pidieron, estamos aquí de nuevo en la tienda de segunda mano haciendo una segunda parte, entonces vamos a ver hoy qué tesoro encontramos. Yo acabo de llegar y veo que ya Lani pues tiene todo en su carrito. Yo apenas tengo el abrigo que me quiten. Pero tengo la esperanza, señor amigo. Ah, bueno. Y esto. Vale, está chocado. Mi cuesta $3.99. Ah, empezaste. Yo me acostumbré a las ofertas, acabo de preguntar y no una. Bueno, es bestia. Esto hubiese salido por los 50. Oye, ella lo está calculando. Claro. Nada, vamos a ir a ver qué encontramos. Acabo de encontrar el cupo de Lari 3, ven yo. No hay una cosa que la gente odia, manita vida, que lo coloreme. Ay, Dios mío. A mis seguidores, a mis suscriptores. ¿Por qué que tú de color neón? ¿Qué te hizo? Yo no sé, es que ese color como muy chillón. Ah, pero es que eso es lo lindo de los pelos de neón. Yo no sé si yo soy una naca chibi, pero señor, ya visto la vida eso por lo de mi lugar. ¿No es así? Si lo voy a poner como el anillito. Oh, sí. Está bien, pero en mi casa no cabe nada. Bueno, mi amor. Mira, listo. I love you. Muy concentrada, ella, buscando tesoros. Cuéntanos, ¿qué tesoro encontraste? Tengo el corazón roto. Yo no encuentro nada. Nada de cuenta. No hay que tan grande, pero tan lindo. Encontré esta camisa. Yo quiero una camisa que sea blanca. Este es súper, súper grande. Está en forma de vestido. Y estas botas, solo que no sé, cuestan $30 dólares y son forever to new one. Miren. Así se ve. Creo que me la pondría como algo así. Como $30, yo creo que juguetan cuando son conjuntos. La bota cuesta $30. La camisa cuesta $10. Y que esto cuesta $8. $10, $18. Bonito. Mira, adicto los detalles. Bien chulo. Es que hay demasiada gente probando ese poste. Y había una fila gigante. Entonces como que así lo sabía. Y un sencillo precio. Este abrigo es la palabra y cuesta $24. Encontré esa cartera también. Esta es la marca Furla. Y esta cuesta $10. Está súper barata en verdad. Yo no estoy segura si cogerla porque... Ah, bueno, ¿tú recuerdas la cartera con... Ustedes recuerdan. Estamos todos aquí. La cartera que yo traje cuando vine, la otra vez. Sí, que era parecido el color. Es casi idéntico. O sea, tiene los mismos colores. Bien parecida. ¿Y es la misma marca? No, no es la misma marca. Pero que... Está bien parecida a la otra. Esta está chula. ¿Verdad? Hasta maleta ya lleva. No, mentira. Miren esta. Eso, mira, mi amor, déjalo. Esta cuesta $10. Y menos ese color. Te has cogido a ti porque te odias los colores. Tú tienes una vida oscura y apagada. Yo soy muy minimal. Entonces, esto cuesta $3. Ay, de mí. Esta blair también me gusta. ¿Te lo dejo? Si por si yo no te cuesta más. Esto sí que nada más acaba un labio. Un pintalabio. Y la llave, si acaso. La mía no, porque tengo una llave. $0.99. Parece John Lennon. Cuando yo me llene de chincha para ir para mi casa, yo te voy a ir. ¿Cómo te sientes? Yo no voy a comprar nada porque nada me mató. Yo nada me mató. Pero Raj tampoco voy a llevar muchas cosas. No, yo llevo tres cosas. Entonces, ustedes me conocen a mí. Yo llevo tres cosas. Es como no llevan nada. Y yo me siento mal porque no llevo nada. En realidad también. Tenemos que ver si la verdad. Lo que a nosotros no está sucediendo es que no tomamos café. Yo tomé un chin en la casa. Yo no. Un chin nada más. Y no hemos desayunado. Son la una. Oh my God. Son la una y dieciséis. Ya estoy muerta. Entonces, vamos. Entonces, ven. No me ha dejado a vosotros. Y tú tienes 5 dólares. Aquí tienen algo. Y cada vez que tú compras, tú vas acumulando por 100. Puntos. Y lo mío, mamá, me son 21 dólares. Porque no tienen descuentos. Pero yo creo que ahora 5 dólares. Y es 5 dólares. Creo. Y ya casi van a comer. Señores, lo mejor de Aiko es que tú pides un café y te dan una jarra. Tú lo puedes beber todo si tú quieres.